Bienvenidos a Contraportada, el segmento cultural de New York One Noticias. En los primeros días de febrero se significarán en el Washington Jefferson Hotel de Manhattan, The Hotel Project, una experiencia teatral que se representa para un solo espectador a la vez. Este espectador recorre diversas habitaciones de un hotel, acompañado de una mucama o keyholder, y obtiene una experiencia teatral única. El proyecto fue ideado por la directora romana Ana Marginau, y tras presentarse en otras ciudades del mundo, en Nueva York ha sido adaptada por el dramaturgo argentino Matías Zumpierrez, que hoy está con nosotros. Matías, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tú creaste tus propias tramas para esta obra, y creo que depende un poco del azar, ¿cuál le toca a cada espectador? Claro, yo escribí, a medida que uno va entrando a las habitaciones, la visita es guiada por cuatro keyholders, que en cada caso, cada espectador le va a tocar solamente una de ellas, y esas cuatro mujeres van a ir contando sus historias personales, a medida que las habitaciones vayan sucediendo, y su historia a la vez se va a ir revelando ante el participante. En realidad, igual, lo más interesante es también escuchar las historias de personas que, en general, uno no se pone a hablar como personas que trabajan en los hoteles, y esas personas que te cuenten sus secretos dentro de ese hotel, y cuál es la vida oculta de esa persona casi anónima que uno ve en los hoteles y nunca se siente a hablar con ellos. ¿Pero qué me podés contar de estas cuatro tramas que escribiste? Las cuatro tramas son muy distintas en cada caso. En un caso es la historia de una mujer que es su último día que trabaja en este hotel y se está por retirar, y bueno, es su último día y es la última persona que debe guiar dentro de este hotel. A su vez, hace 45 años que trabaja ahí y está feliz por terminar, pero a la vez no sabe qué va a hacer de su vida después de eso, cómo es jubilarse. Es como, tiene un tono bastante como existencialista en un sentido de... Otra es una chica japonesa que trabaja en el hotel y que se enamora de un hombre que en algún momento se alojó ahí y cuenta esta historia de amor, cómo se fue desarrollando y cómo finalmente terminó y por qué ella sigue todavía esperando a este hombre ahí. Después, la tercera historia es la de una chica que toma el trabajo para triunfar en Broadway, porque el hotel queda muy cerca de los teatros de Broadway, y entonces ella tiene la ilusión de que en algún momento algún espectador o mismo algún productor se aloje ahí y le dé la oportunidad que ella está queriendo porque está yendo a las audiciones y no le sucede lo que ella necesita. Una historia muy neoyorquina. Claro. Y la cuarta historia es una empleada que trabaja en el hotel y que hace todo lo que uno tiene miedo que te suceda cuando estás en el hotel, es decir, que abran tus valijas, que usen tu ropa mientras que vos no estás, que usen hasta tu cepillo de diente para limpiar los azulejos de la habitación. Es decir, que encarna todos los miedos de un pasajero de hotel. Sí, un pasajero de hotel. Una pregunta surgió, como decía, de una dramaturga romana, se representó antes en México. Tú vivís en Buenos Aires. ¿Cómo te contactaron a ti para escenificar esto en Nueva York? El consulado de España en Nueva York, nos conocimos con ellos porque yo hace algunos años que acompaño, colaboro para Teatro Stage Fest, que es un festival latino de Nueva York. Y bueno, por medio de ellos, ellos estaban pensando, porque Hotel Project es una colaboración internacional, hay artistas rumanos, norteamericanos, argentinos, mexicanos y australianos. Y bueno, en este caso, les pareció como interesante invitarme porque tenía como las características para poder hacer este tipo de intervenciones y de propuestas menos tradicionales. María, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.